Bueno, lo que vamos a ver hoy, durante las próximas dos semanas, es reacciones. Bueno, aquí es importante que presten bastante atención, porque si, por ejemplo, se distraen un rato y después quieren volver a prestar atención, puede que ya se vayan a perder. Entonces, sí es importante que estén bien concentrados. El tema me gusta, porque ese tema, si ustedes van a trabajar, pues si ustedes de pronto les gustaría trabajar, no sé, haciendo formulaciones químicas o investigando o lo que sea, pues es un tema que les va a servir porque lo que vamos a hacer es tratar de entender qué es lo que pasa electrón por electrón dentro de los átomos y dentro de las reacciones químicas. Y, por ejemplo, este tema a mí me fue muy útil el semestre pasado porque yo tenía un problema y era que yo en una solución tenía nylon y tenía ácido fórmico. Y entonces, lo que yo quería, bueno, obviamente, bueno, no está novio, pero el ácido fórmico lo que hace es disolver el nylon. Y entonces, como lo disuelve, el nylon viene en unos pellets sólidos y cuando yo los agrego en ácido fórmico, la solución me queda en líquido. Entonces, ya una vez que yo la tenía en líquido, lo que hacía era agregarle unas partículas, pero resulta que las partículas cuando ingresaban a la solución se juntaban y se empezaban a aglomerar y formaban partículas más grandes. Entonces, yo tenía partículas pequeñitas. Y cuando yo las metía en la solución, esas partículas pequeñitas se atraían entre sí y formaban aglomerados. Y pues uno no quiere tener aglomerados porque lo que sucede es que esos aglomerados se precipitan, entonces quedaban en el fondo de la solución. Y uno, pues por lo general, necesita que la solución esté bien dispersa, es decir, que las partículas estén bien distribuidas. Entonces, yo le debía agregar algo más para evitar esa aglomeración y provocar que esas partículas que yo les agregaba quedaran bien dispersas en toda la solución. Pero para yo saber qué químico agregarle, yo tenía que entender cómo era la reacción entre el ácido fórmico y el nylon. Y yo la tenía que entender para saber cómo se distribuían las cargas, cómo se distribuían las polaridades. Y pues este tema le permite a uno entender ese tipo de cosas, cómo se mueven o cómo sucede la reacción, cómo se dan las polaridades. Y recuerda que polaridad es cuando yo tengo un átomo muy positivo en una parte y en otra parte. O bueno, un átomo, una molécula que es positiva en un lado y negativa en otro lado, ¿cierto? Entonces, por eso es útil este tema, porque eso les va a servir si ustedes se quieren dedicar a esa parte. Yo no sé si aquí hay alguien que le guste la investigación, que yo nunca les he preguntado eso. Yo no me acuerdo que Rebeca me dijo que le gustaba la ciencia, pero no sé si alguien, por ejemplo, esté en un grupo de investigación, investigue, le interese ese tema. Sí, sí me gusta la investigación. ¿Ya han investigado? O sea, quiero meterme a grupos de investigación, es una de mis metas. ¿Y en qué año? Pero no he hecho el trabajo en microbiología y en química, me gustaría. Ah, bacán. Yo sé que Elizabeth también. Y no sé si alguien más. Bueno. A mí ese tema me gusta mucho. Yo, por ejemplo, investigo en UPV. Pero no en química, investigo es en simulación. Pero bueno, espérenme un momentico, por favor. Bueno, entonces ahora sí, vamos ya a iniciar con el tema y es entender que es una reacción química. Bueno, entonces le damos acá. Dice que son procesos termodinámicos en donde sustancias llamadas reactivos se transforman combinando su estructura molecular y enlaces. Entonces, aquí la palabra fundamental es esta, procesos termodinámicos. Esos procesos termodinámicos implican energía. Ya les voy a explicar por qué. Y esa energía se da en forma de temperatura o de calor. Entonces, en las reacciones, la energía va a ser la, digamos que es la cosa fundamental que nos va a permitir que esto suceda. Y ya les voy a decir por qué. Porque hay unas sustancias llamadas reactivos, por ejemplo, pueden ser un ejemplo, estas dos moléculas que no son nada, es un ejemplo cualquiera. Y esos reactivos. Entonces, se transforman y transformar significa que cambian su estructura combinando su estructura molecular y enlaces. Entonces, hay energía en una solución. Esa energía transforma esta molécula y lo que hace es combinarlas. Entonces, podríamos obtener moléculas así. AB y AB. ¿Por qué sucede eso? Pues porque es un proceso que transcurre con ruptura de unos enlaces y formación de otros nuevos. La palabra y clave sería ruptura de unos enlaces. ¿Qué significa la ruptura de unos enlaces? Entonces, significa que este enlace que yo tengo acá y este enlace que yo tengo acá se va a romper durante la reacción. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que nosotros al principio nos enfocamos en cómo era la estructura de cada átomo? ¿Cómo era la estructura del carbono? ¿Cuántos enlaces hacía? O sea, si se acuerdan, es pregunta. A ver. ¿Cómo hacemos esta pregunta? ¿Quién? Bueno, ¿quién me dice qué es un enlace covalente? Eso lo explicamos por allá al principio del semestre. Profesor, no, lo que pasa con el carbono. El carbono tiene un enlace covalente y que... ¿Qué es un enlace covalente? No, no, ya quiere otro. No, no. El enlace covalente es un tipo de enlace. Creo que son los átomos que comparten un modo más electrones, ¿no? No, tampoco. Son átomos no metálicos. Sí, va por ahí. Los enlaces covalentes, como dice el nombre, enlaces. Ella ya dijo la mitad. Átomos no metálicos. Significa que los átomos no metálicos, no. ¿Cómo? Pues que los dos átomos no son metálicos. Bueno, no metálicos. Profesor, son los que comparten su último... O sea, en su último órbita, bueno, en su órbita comparten el electrón que está sobrando. Pues digamos que está desenlazado. Sí, entonces ahí ya, ahí ya, entre lo que dijo creo que fue Dina, o Yaira Alejandra, no me acuerdo quién fue. Sí, fue Yaira, ¿cierto, Yaira? Sí. Sí. Entonces, entre lo que dijeron los dos es eso. Se da entre no metálicos... Es el enlace que se da entre no metálicos y se da en su último electrón de valencia, con sus últimos electrones de valencia, los que están en su último nivel. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la configuración electrónica del carbono. Eso se lo expliqué la clase pasada a Joan, pero lo voy a volver a explicar. Entonces, los no metálicos, podemos dibujar dos carbonos. Entonces, un carbono por acá. Un hidrógeno, el hidrógeno con el carbono. También hidrógeno. Ah, bueno, vamos a dibujar, pues, hidrógeno y carbono. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. El carbono tiene, en la tabla práctica, es el número 6. Sí, es el número 6. Eso significa que en su primer nivel de energía tiene dos electrones. Y en su último cuatro. Y en su último cuatro. O sea, que tienen dos libres y dos para uno en la SW, aunque por hibridación. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y si hacemos el diagrama de energía. Aquí es S y aquí es P. Este es el primer nivel, este es el segundo. El S está ocupado en el primero. En el segundo se ocupan los dos. Y acá se ponen de esta forma. ¿Qué es lo que sucede? El enlace covalente se da cuando llega, por ejemplo, un hidrógeno. El hidrógeno llega. El hidrógeno tiene, por sí, un electrón. Solamente uno. Pero él necesita otro para alcanzar su punto de equilibrio. Y el carbono, pues, se está necesitando también muchos más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hidrógeno y el carbono se van a compartir enlaces. Se van a compartir los electrones. Entonces, se van a parear. Vamos a ver cómo lo dibujamos. Se aparean. El hidrógeno le ofrece el electrón al carbono. Después yo lo dibujo bien. Entonces, el hidrógeno le ofrece ese electrón que tenía el carbono. Que era el azulito. Y el carbono le ofrece el electrón naranjado al hidrógeno. Entonces, lo que hacen es compartirse electrones. Y si lo miramos en el diagrama de energías, lo que significa es que el hidrógeno colocó un electrón en este punto. ¿Por qué? Porque es que se están compartiendo. Se están apareando. Entonces, queda acá. Y si llega otro hidrógeno por otro lado. Con su electrón y lo comparten el carbono. Espérate, se me borró. Ahí. Entonces, se pone por acá. ¿Cierto? Entonces, le comparte al carbono un electrón. Entonces, ese electrón se va a poner por acá. Pero entonces, después, ¿cómo hace otro hidrógeno para aparearse con el carbono? Si en el Pz, antes recuerde que esto es Px, esto es Py y esto es Pz. Y esto es S. ¿Cómo hace otro hidrógeno para aparearse con estos dos electrones? Pues, en teoría, así como esta, no se puede. Y no se puede porque, mire que él necesita acá un electrón para aparearse. Y en el S, pues, él no tiene un espacio para aparearse ya. Porque ya están ocupados los dos electrones del subnivel S. Entonces, eso era lo que yo les explicaba una vez. Y era lo que yo estaba esperando que ustedes respondieran en la pregunta 5 del taller. Que el orbital tipo S, o este electrón del orbital tipo S, se excitaba. Y excitarse significa aumentar su energía. Entonces, él aumentaba su energía. La aumentaba, pa, 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 al orbital, al subnivel Pz. Y entonces, cuando él se excita y se pone en el orbital Pz. Él ya va a dejar un espacio por acá y otro espacio por acá disponible para hacer otro enlace. A esto se le llama hibridación. Y ese orbital, entonces, mire que aquí se combinó el orbital tipo S, o el subnivel tipo S, con el subnivel tipo P. Y a ese orbital se le llama SP. Eso se llama hibridación del carbono. Pues de ahí para adelante es mucho por estudiar. Pero eso ya se estudia más que en química inorgánica. Entonces, como ya quedó el orbital SP hibridado, pues ya puede llegar otro hidrógeno por acá. A aparearse con ese electrón. Entonces, se aparean. Se puede colocar por acá. Y llega otro hidrógeno. Y se aparea. Y puede llegar por acá. ¿Qué molécula formamos? CH4. Metano. Metano, muy bien. Entonces, algo así como que me hablaran de la hibridación, yo esperaba en el punto 5. Bueno, ya recordamos que es un enlace covalente. Ahora, estamos diciendo que en reacciones, mírenlo por acá, transcurre con ruptura de unos enlaces. ¿Qué enlaces se están rompiendo? Van a romper estos enlaces covalentes entre el carbono y el hidrógeno en este caso. O entre carbonos y carbonos, ¿cierto? Entonces, eso dependerá, pues, del caso que estemos estudiando. Pero eso es lo importante. Entender qué son los enlaces covalentes. Recuerden que estos son los enlaces covalentes. Y en química orgánica, todos esos enlaces van a ser covalentes. Sí, en química orgánica, ¿listo? Entonces, mire que hablamos de energía y ahora estamos hablando de ruptura de esos enlaces. Cuando se rompen esos enlaces, por ejemplo, pues, puede a veces que el hidrógeno se vaya al solito y deje sus dos electrones. Eso puede suceder. Entonces, eso es un tipo de ruptura. Ahorita lo voy a explicar mejor. Pero también puede que el hidrógeno rompa este enlace por acá y se lleve su electrón. Esto también puede suceder. Y cuando eso sucede, pues, y hay otros átomos a su alrededor, mire que aquí van a haber otros electrones disponibles para formar nuevos enlaces covalentes. Entonces, puede suceder que aquí se enlace un oxígeno. Es el oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno para que los dibujemos? Probe, ¿8? Desde el oxígeno tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mire cuántos espacios disponibles tiene el oxígeno. Él tiene dos espacios. Entonces, vamos a dibujarlos. Sería el azul que ya lo aparezca con el carbono y por aquí está el otro átomo disponible. Y entonces puede que después ese oxígeno se enlace con este hidrógeno y forme un enlace covalente. Y entonces mire la transformación que hicimos dentro de la molécula. Esperen. Mire la molécula cómo se transformó. ¿Qué molécula formamos acá? ¿Quién sabe? Hidróxilo. El OH es un hidróxilo, sí. Pero con el carbono. Dios, no. No. ¿Qué pasa cuando un hidróxilo se junta con un carbono? Alcóol. Un alcohol. ¿Cómo llamas alcohol? ¿Cuánto en cuánto es carbono, ¿sabes? ¿Cuánto en cuánto es carbono, ¿sabes? ¿Cuánto en cuánto es carbono, ¿sabes? ¿Hacido carboxílico? No, ácido carboxílico es cuando tenemos el carbonilo y un hidróxilo. Esa es la forma de ácido carboxílico. La forma de los alcoholes es una cadena unida a un OH. Entonces, ¿cómo se nombran los alcoholes? ¿Se acuerdan? Hidróxilo. No, el hidróxilo sería esta parte de acá. Esto. Ese es el hidróxilo. Miren las notas. Bueno, entonces, ¿está no un alcohol? Es un carbono. Pero sería que va un hidrocarburo, ¿o qué? No, entonces, ¿un carbono? ¿Cómo se nombran un carbono? No. ¿Cómo se nombran un carbono? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Que era el metano. Teníamos metano. Rompimos uno de los enlaces. Y formamos otros nuevos compuestos. ¿Cuál formamos? Metanol. Cuando estemos viendo... O sea, aquí miren que yo lo hice olímpicamente. Yo llegué y me robé el hidrógeno. Pero eso no es tan olímpico. O sea, eso hay un movimiento de electrones, movimiento de cargas que generan ese tipo de rupturas. Cuando estemos viendo las diferentes reacciones que se dan, pues vamos a darnos cuenta de cómo se mueven los electrones para que se puedan dar esas rupturas y para poder formar ese tipo de compuestos. Pero es más o menos así. O sea, lo importante para que los temas vayan quedando claro es entender estos dibujos que estamos haciendo. Si me van a entender, es entender esto. Cómo se dan los electrones y cuántos electrones de valencia tienen. Por eso le dimos una buena importancia a esos temas. Bueno. Bueno. Y lo otro. Recuerden que yo les había dicho de la energía. ¿Qué tiene que ver la energía acá? Pues ya les voy a explicar qué tiene que ver. Resulta que cuando nosotros tenemos... Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un líquido de esta forma, que si yo... Yo no sé qué hay acá, pero yo creo que acá es cobre. Esto es óxido de cobre. Casi se ve el óxido de cobre cuando está disuelto. Yo no sé si ustedes sabían que cuando el cobre se oxida se ve azul. A ver si de pronto encontramos. Vea, el cobre cuando se oxida se ve azul. Me bajan, ¿no es cierto? Mira ese edificio. Por eso les digo, por eso creo que... Cuando lo quedan, que se ve de diferentes colores, ¿no, profe? ¿Cómo? Se ve de igual bajo temperatura, se ve también de diferente color. Ah, pero cuando están suspendidos de nanopartículas. Lo mismo con las nanopartículas de oro. Vea. Bueno, más bien esta. Son las mismas nanopartículas, o sea, es el mismo material, pero la partícula está en un tamaño diferente y cambia también de color. Bueno. Bueno, entonces tenemos un líquido ahí cualquiera. Nosotros lo vemos quieto, pues nosotros pensamos eso está quieto. Pero yo no sé si ustedes han llegado a ver un fluido en un microscopio. No sé si alguien lo haya llegado a ver. Ante la mano, por favor, ¿quién me ha llegado a ver un fluido en un microscopio? O sea, aquí uno coloca como una gotica de algo. Ah, Isabel, listo. ¿Usted de pronto ha visto que el fluido está en movimiento? ¿O lo ve quieto? Sí, profe, cuando lo he mirado a través del microscopio, se ven las partículas moviéndose. ¿Y algún momento se quedan quietas? No, no, no recuerdo eso. Fíjense en eso. Cuando tengan un fluido y el fluido, bueno, ahí hay una cosa. Si ustedes ven el fluido, pero el fluido tiene nanopartículas, suponiendo que esto es el tamaño nano, y ustedes lo ven por un microscopio, ustedes no van a poder ver estas nanopartículas, porque esos microscopios nada más ven hasta las micras. Cuando ya las partículas son mucho, mucho más pequeñas, como el nano, ustedes no las van a poder ver en un microscopio. Les tocaría ver, usar un microscopio electrónico de barrio. Se les llaman SEM o TEM. Son diferentes, pues. En fin. Esas partículas siempre se están moviendo, entonces, siempre y cuando no sean nanopartículas, si ustedes las están mirando en un microscopio óptico, ustedes las van a ver moviéndose, a pesar que esa gotica esté quieta. Y eso sucede a que estas partículas van a tener determinada cinética. Siempre se van a estar moviendo. Y esa cinética se debe a la temperatura que tiene el fluido. Si nosotros tenemos un fluido, entonces, si nosotros tenemos un fluido a cero grados, o bueno, a un grado, lo que sucede es que las partículas en el interior se están moviendo de una forma muy lenta. Si nosotros le aplicamos temperatura, le aplicamos temperatura al fluido, lo que va a suceder es que va a aumentar la temperatura. Entonces, aumenta la temperatura. Pero, ¿qué significa un aumento en la temperatura? De pronto alguien sabe, de pronto alguien se imagina. Más movimiento. Profe, eso es lo que pasa cuando uno oye hervea, bueno. Sí. Que se rompe la estructura del hidrógeno con el oxígeno. Eso, ya voy para allá. Ya les voy a explicar eso. Entonces, si hay más movimiento, entonces esas partículas se van a empezar a mover mucho más rápido. Y se van a después a mover mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido. Si nosotros, por el contrario, le quitamos la temperatura y lo empezamos a enfriar, y a enfriar, 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 cuando llegamos al cero grado, pues, lo que va a suceder es que la interacción entre las partículas del agua es más fuerte al movimiento. Entonces, las partículas no se van a mover con libertad, sino que se van a mover todo como un bloque. Y eso sucede porque hay poca, qué pena, hay poca cinética. Y si hay poca cinética, ya les voy a explicar, hay unos enlaces que no permiten que esas partículas se mueven libremente, como estamos viendo ahí en la imagen. Entonces, eso no pasa, e igual cuando se hace una comprensión de uno, bueno, algo gaseoso al líquido. Sí, eso se hace con la campana, eso es una campanita. No me acuerdo, y tiene que ver la presión y la temperatura. Y entonces, dependiendo de la presión y la temperatura, pues, vamos a tener sólidos, aquí es líquido más sólido, aquí es sólido, es algo así. Si no estoy mal, eso se ve mucho en fisicoquímica. Ustedes ya la vieron. No. Eso lo van a ver en fisicoquímica. ¿Cómo cambian los estados o cómo, por ejemplo, cambia el punto de ebullición o el punto de fusión de los fluidos dependiendo de la presión? Por eso, en el mar, a 100 grados centígrados el agua se ebulle, pero más arriba, por ejemplo, en La Paz, creo que ebulle a menor temperatura, pero yo busco. a 86 grados centígrados. Eso depende de la temperatura y depende de la presión. En fin, cuando, entonces, listo, cuando nosotros pasamos de estado líquido a sólido, lo que sucede es que esas partículas ya van a disminuir su movimiento y las fuerzas que suceden entre ellas va a ser mucho mayor que el mismo movimiento. Entonces, si yo estoy unido a algo muy, de una forma muy dura y no me mueven tan duro, pues yo voy a seguir unido a eso. Entonces, es ahí cuando cambia de estado líquido a sólido y se vuelve un hielo. Pero hay algo que se llama el cero absoluto, que está por allá en menos 276, algo así. Venga, yo busco de una vez. O sea, ese dato es un número 6. el cero absoluto menos 273 grados centígrados. En ese punto, el cero absoluto significa que no hay movimiento de las partículas, que las partículas ya se quedan completamente quietas. Ese es el cero absoluto. Bueno, yo leo que ya acaba. Es la más baja posible esta temperatura a nivel de energía interna del sistema es el más bajo posible por lo que las moléculas según la mecánica clásica carecen de movimiento. Pero, bueno, principio de indeterminación principio de indeterminación del cero absoluto. Bueno, entonces, cuando las partículas llegan a menos 273 grados centígrados, ya no va a haber movimiento en lo absoluto de las moléculas. Ese es el cero absoluto. ¿Listo? Vamos a ver el caso del agua, entonces. Tenemos que el agua es H2O, entonces son dos hidrógenos unidos a un oxígeno. Es una molécula muy pequeña. Por acá hay otra agua, otra molécula de agua. Y por acá hay otra molécula de agua. Y por acá hay otra y así, ¿cierto? ¿Qué es la cosa? Entonces, la molécula de agua tiene polaridad. ¿Sí saben qué significa eso? O lo explico. ¿Cardas positivas y negativas? Sí, ¿dónde están las positivas y dónde están las negativas? ¿Por ahí me corchó? Pues no importa. Vamos a ver dónde. Entonces, vamos a quedarnos con una de esas moléculas. Bueno, el oxígeno. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene el oxígeno? Tiene dos. Tiene dos libres. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Dibujemos nada más el diagrama de energía del oxígeno. Él tiene ocho. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Qué significa par de electrón libre? Son electrones que no se van a parear con nadie más. ¿Cuáles serían? Uno y dos. Por eso, el oxígeno nada más hace dos enlaces. Uno que se para en este azul, otro que se para en este azul. Los rojos son pares de electrones que están libres, que no se van a parear con nadie. Ese es el oxígeno. ¿Listo? Y si se fijan en la tabla periódica, ¿qué elemento es más electronegativo? Voy a dibujar mientras tanto el hidrógeno. El oxígeno. El oxígeno es más electronegativo. ¿Qué significa la electronegatividad? Que puede atraer, no, puede repeler. No. Atraer, por lo tanto. Atraer. Atraer. Cuando es positivo es repeler, ¿cierto? Sí. Entonces, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Lo que significa, ah, bueno, otra cosa, ¿cuántos electrones hay en esta rayita? 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 ¿Cuántos electrones se recuerdan que era la rayita? ¿Cuál rayita? Esta rayita roja o este enlace. Pues, se supone que si es un enlace, ahí deben llegar dos electrones, uno que comparte el oxígeno y uno que comparte el hidrógeno o a menos que sea otra clase de átomo que ya comparte en un enlace de doble o triple. Eso. Entonces, comparten dos electrones. ¿Cuáles serían esos dos electrones? Estos dos de acá que se están compartiendo. Estos dos. Entonces, hay dos electrones. Si el oxígeno es más electronegativo significa que atrae con más fuerza los electrones, ¿cierto? Lo que significa es que el oxígeno al ser más electronegativo es cuando hace el cambio, ¿cierto? Es cuando arrastra, por ejemplo, el oxígeno se pega el carbono y arrastra al hidrógeno. ¿Cómo así? Está como ahorita, se puso el carbono al oxígeno y entonces lo que hizo fue que corrió el carbón, el cuadro del hidrógeno y puso el oxígeno. Entonces, por ese, por eso, o sea, ahí, ahí. Sí. Entonces, ¿no sería por eso, por la electronegatividad que tiene el oxígeno? Pues, si eso sucede, cuando estemos viendo alcohol, les explico bien cómo se mueven, cómo se, cómo se va el hidrógeno de ahí y cómo se pega el oxígeno cuando veamos alcoholes. Pero aquí les voy a explicar, es otra cosita, les voy a explicar por cuáles son las cargas en el agua, cómo es la polaridad, cómo se distribuye. Eso es lo que les voy a explicar. Si el oxígeno es más electronegativo, significa que atrae con más fuerza este electrón del hidrógeno que el hidrógeno. Entonces, si lo atrae con más fuerza, este electrón del hidrógeno no va a quedar en ese punto, sino que va a quedar mucho más cerca al oxígeno. Y lo mismo, el otro hidrógeno. Van a quedar mucho más cerca al oxígeno. Y si quedan mucho más cerca al oxígeno, el oxígeno queda cargado negativamente, pero no, o sea, no es algo como que suceda completamente, o sea, no queda cargado completamente negativo, sino que él queda cargado parcialmente. ¿Y qué significa parcial? Pues que queda como negativo, pero a la vez no, porque él no se lo robó al hidrógeno, el hidrógeno todavía lo tiene en su dominio, pero es más del oxígeno. Es como cuando nosotros jugamos eso de jalar la cuerda. Entonces, en un lado, un equipo jala y en otro lado, pues, entonces, aquí hay un niño, aquí hay un adulto, el adulto es el oxígeno, el niño es el hidrógeno. ¿Quién va a tirar con más fuerza? Pues lo va a tirar el oxígeno o el adulto. Entonces, pues la línea de referencia prácticamente va a quedar como en este punto y el adulto va a tener más cantidad de cuerda para él. Es muy similar a lo que, pues, es como una forma de entenderlo. El oxígeno va a ser más dueño de este electrón y de este electrón que esos hidrógenos y como queda más adueñado de esos electrones, lo que sucede es que el oxígeno queda con una carga negativa parcial. Eso implica que si queda con una carga negativa parcial, el hidrógeno quede con una carga ¿una carga qué? Que a él le quitaron parcialmente el electrón. ¿Él queda cargado qué? Parcialmente positivo. Sí, parcialmente positivo. Así es como se dice. Entonces, este lado de la molécula va a tener una carga positiva este lado de la molécula y este lado de la molécula también va a tener una carga positiva. Pero el lado del oxígeno va a tener una carga negativa. y eso es una polaridad, eso es lo que significa polaridad, que hay dos polaridades o hay dos cargas diferentes dentro de una molécula. Entonces, si nos llevamos eso al dibujito que estábamos haciendo, entonces, los oxígenos son negativos y los hidrógenos son positivos parcialmente, ojo, parcialmente. son positivos. ¿Qué sucede cuando hay cargas negativas y positivas? ¿Se atraen o se repelen? ¿Quién dice? Lo digan, no, pero no sé, pero digan. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué pasa cuando hay cargas positivas y negativas? Se atraen. Se atraen. Después yo lo dibujo bien, pues, negativo, negativo, negativo y negativo y negativo Entonces, se atraen. Entonces, aquí estas dos moléculas se van a atraer, por acá también va a haber atracción, por acá también, por acá también, por acá también. a ese tipo de enlaces, a ese tipo de enlaces se les denomina puentes de hidrógeno. y son los enlaces encargados de mantener el agua líquida a una temperatura ambiente. Les va a dar un caso, entonces, son, mire, esos enlaces son fuertes, pues son relativamente fuertes. Y esos son los enlaces encargados que nosotros tengamos que calentar el agua a 100 grados centígrados para poder evaporarla. ¿Qué significa? Que cuando nosotros aumentamos o le damos una temperatura de 100 grados centígrados, que significa que las moléculas se van a estar moviendo tan, tan, pero tan rápido que estos enlaces se van a empezar a romper. Y si se rompen esos enlaces, pues ya esas moléculas no van a tener la forma de mantenerse unidas, entonces lo que va a suceder es que ya se van a evaporar, se van a ir. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitas. Y al ser las moléculas tan pequeñitas, se evaporan. Otro ejemplo es, bueno, se los va a dar, vamos a descansar, ok. Pausa activa. Sí, profe. Bueno, dale pues. Hasta la base 57. Bueno, vamos a tirarlo pues hasta las 11 para que les dé tiempo de desayunar. O sea, nueve minuticos, ocho minuticos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces llegamos pues. Vamos a ver un ejemplo con, por ejemplo, con el metano. Voy a dejar nada más una molécula de agua para que hagamos la comparación. Miren la molécula de agua. Una molécula de metano es lo siguiente. Carbono, hidrógeno, cuatro veces. Esta molécula tendrá polaridad. ¿Qué dicen ustedes? El metano tendrá polaridad así como lo tiene el agua. ¿O no? Mucho silencio. Profe, yo diría que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los hidrógenos tienen carga positiva y el oxígeno negativo. No, pero en el carbono. Acá en esta molécula. Ah, perdón. Creo que pues sí, como decía el compañero, no. El carbono también queda con carga negativa. ¿Cómo, cómo? El carbono también queda con carga negativa, pues. Y los hidrógenos con positiva. Pero mucho o poco. A ver, por ejemplo, vamos a ver. Entonces tenemos una molécula acá. Y tenemos otra molécula de metano por acá. Listo. ¿Qué tan electronegativo es el carbono con respecto al hidrógeno? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar tabla de electronegatividad. Llevamos las imágenes. Parámonos en esta. A ver, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Y el hidrógeno de 2.1. Entonces, vamos a escribirla. 3.5 y esta 2.1. Entonces, mire que es considerable. 9 unidades ahí. Ahora vamos a buscar entre el carbono y el hidrógeno. 2.5 y 2.1. Entonces, sí. O sea, en teoría, sí va a haber cierta electronegatividad. Pero ¿ustedes creen que va a ser considerable? Ah, no se va a mayorla de esta forma. ¿El hidrógeno quedaría así? Sí, profe, claro. Entonces, vamos a ver, pues. Cabría más o menos de esta forma. Entonces, así. Así. Y así. Y lo mismo en este lado. Entonces, lo azul sería lo... Aunque bueno, no. No lo hagamos azul. Hagámoslo más tirando a rojo. Pronto esta. Listo. Vámoslo así. Como que sí hay polaridad, porque sí la hay, efectivamente, pero no tanto como en el agua. Mi pregunta es, ¿va a haber forma en que estas dos partículas de metano, la A y la B, se unan fácilmente? Profe, ¿cuáles dos? Las de abajo, ¿cierto? Sí, la A y la B, las dos de metano. Pues yo creería que no, no es tan fácil que se unan. ¿Por qué? Porque ya el carbono tiene todos sus electrones de valencia ocupados. Exacto. El oxígeno no. El oxígeno, acuérdese que tenía por acá sus dos electrones. Entonces, el oxígeno quedaba cargado con una carga muy, muy negativa. Mientras que estas, no. Estas en realidad, pues, al ser una carga tan, tan parcial. Porque mire que hacia, si yo llego y hago acá, yo por ejemplo hago un espejito por acá, todo lo que está a la derecha es lo mismo a las cargas que están a la izquierda. Entonces, uno dice que estas moléculas tienen una carga parcial cero o una carga neta cero. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula es muy estable y no tiene polaridad. Y por lo general, todos los alcanos funcionan igual. Bueno, no, 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 no. Sí, los alcanos, alcanos, ojo, alcanos, que son solo cadenas de hidrocarburos, son cadenas no polares, no presentan polaridad. Y es precisamente por eso, porque la diferencia entre el hidrógeno y el carbono, hablando desde el punto de vista electronegativo, es muy similar. Y como es tan similar, pues, no se va a generar una diferencia de carga considerable. O sea, no va a quedar como el agua. Entonces, si la compañera, no va a quedar así, sino que va a estar distribuido homogéneamente. Si la compañera dice que no van a interactuar fácilmente, porque es que prácticamente aquí, pues, una carga positiva, pero muy pequeñita. O sea, con una magnitud muy pequeña. Y lo mismo acá, en el otro ladito. Sí, es cierto que hay una diferencia entre el electronegatividad, entre el carbono y el hidrógeno. Eso ahorita nos va a servir para explicar una cosita. Ustedes saben que ya lo hayan dicho. Pero la compañera dice que va a ser complejo que estas dos moléculas formen aquí un enlace. Porque es que esto es positivo, esto es positivo, y estos no se van a atraer. No hay forma en que esas dos se atraigan. Entonces, mi pregunta es, pues, para la compañera, que no vi quién fue. ¿Quién fue? Fue Rebeca. Rebeca. Ah, bueno, Rebeca. ¿Usted qué opina? ¿Cuál cree que va a ser el punto de ebullición? O sea, no un valor exacto. ¿Va a ser mayor que la del agua o menor? Profe, pues, déjame, yo pienso, a ver. Vale, piense. Yo creo que tiene que ser mayor que la del agua. Bueno, tiene, bueno, debería ser mayor que la del agua. No sé. ¿Cómo allí? El punto de ebullición. El punto de ebullición. Sí. Sí, yo creería que debe ser mayor que la del agua, porque los enlaces son, ¿cómo explico? Fuertes, pues, son covalentes. Entonces, y... Pero en el del agua también son covalentes. Sí, yo sé, pero... A ver, no sé, entonces... El agua se mantiene líquida es por los puentes de hidrógeno que ocurren intermolecularmente. Eso es intermolecular. El enlace covalente, que es cuando se combinan los electrones, es intramolecular. Los enlaces o los puentes de hidrógeno son intermoleculares. Lo que le permite al agua tener centígrados, centígrados, son esos enlaces. Ah, sí, profe, no, no. Entonces, es menor, es menor, es menor, es menor, es menor. Cierto, es menor. Claro, porque tampoco había analizado la molécula. La molécula es metano y el metano es prácticamente un gas. Entonces, es el punto de... Es gas ebullición. Sí, sí. Entonces, va a ser menor, incluso vamos a buscar qué tan menor. Entonces, vamos a buscar metano. En Wikipedia siempre aparece sedático por acá, por la derecha. Punto de ebullición. No, punto de ebullición. De ebullición, menos 162 grados. Entonces, yo tengo que bajarle la temperatura. Yo tengo que disminuir su movimiento llevándolo a menos 162 grados centígrados para que esto sea líquido. ¿Me voy a entender? Entonces, mire que... Pero mire por qué sucede eso. Porque aquí no hay interacciones entre las moléculas. Entonces, ahí cuando es como lo importante de esta diapositiva. La energía necesaria para la ruptura de los enlaces se consigue en el momento que chocan las moléculas. Pues la energía cinética, esa energía cinética es este movimiento que les estoy explicando. Que para el agua lo tenemos que alcanzar a 100 grados centígrados, para el metano a menos 162 grados para que se convierta en líquido. Entonces, es esa energía cinética que yo les estaba mencionando arribita la encargada de generar este tipo de reacciones. Aunque mire que aquí con el agua no estamos haciendo ninguna reacción. Lo único que estamos haciendo es romper los puentes de hidrógeno para que el agua se evapore. Entonces, rompemos esos puentes de hidrógeno y el agua se evapora. Entonces, pero es esa energía cinética la que permite ese tipo de reacciones. Porque a veces, cuando ya tenemos pues otras moléculas más grandecitas, el movimiento de esas partículas es tan grande y es tan fuerte que el choque entre esas moléculas lo que hace es generar unos rompimientos acá entre los enlaces covalentes. Y eso se llama la energía de activación. Pues nosotros tenemos que tener cierta energía dentro de nuestro sistema para que este tipo de enlaces se puedan romper y puedan formar otros elementos como estos elementos de acá. No solo que se evaporen, porque es que aquí solo los estamos evaporando, le estamos cambiando su estado. No, es para que se rompan estos enlaces y se permitan enlazar otros átomos, otros compuestos. Y así, como lo veamos en esta diapositiva, decir formación de otros nuevos elementos. ¿Todo claro hasta acá o no? O sea, a mí me parece interesante. Por ejemplo, ya cuando, yo creo que ya no va a ser lo mismo cuando ustedes estén hirviendo agua y ustedes empiezan a ver que eso empieza a volverse gaseoso. Yo creo que ustedes ya no lo van a ver de la misma forma. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? Un momentico, yo voy a ver agua acá. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Listo. Bueno. Espérame un momentico, por favor. Bueno, entonces vamos, ahora sí. Entonces, eso fue como la parte teórica o la explicación del contexto, de lo que vamos a ver. Y así como, mire que vamos a empezar siempre a dibujar las moléculas así, en nomenclatura nosotros las pintábamos de esta forma, en nomenclatura. Pero porque era más fácil, no necesitábamos, no necesitábamos ver bien cómo era la distribución de esos átomos. En reacciones vamos a dibujar las moléculas casi que siempre de esta forma. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo se mueven los electrones, cómo se mueven las polaridades. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cómo se distribuyen las cargas. ¿Qué significa la distribución de cargas? Esto. Listo. Ahora lo que vamos a hacer el resto de la clase, será comentarles cómo las podemos clasificar. Porque yo voy a utilizar unos términos. Voy a utilizar unos términos que la idea es que ustedes los entiendan cuando yo los diga. Entonces, lo podemos clasificar de dos formas. Uno es dependiendo de la ruptura. Y el otro es dependiendo la relación entre los productos y los reactivos. Espero que les explique entonces. La primera es cómo se rompen. Para este ejemplo, vamos a dibujar. Les digo qué molécula vamos a dibujar. Un momento. Vamos a dibujar la molécula de etano. Y vamos a ver cómo sería una reacción homolítica. Ustedes que alguien por no me diga cómo se dibuja la molécula de etano. Es muy fácil. Bueno, que alguien la mande ahí en foto al grupo de Teams, por favor. La espero. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. yo pues etano entonces son dos carbonos ya no significa el cano que sería carbono carbono y lo rellenamos de hidrógenos listo ahí tenemos la molécula de etano y vamos a ver la primera forma de clasificarlo que sería entre una reacción homolítica y una reacción heterolítica homo significa igual igual lítica no sé qué significa pero de más que es algo respecto a un rompimiento lo importante es el lomo acá porque porque me está diciendo que es igual y lo que significa es que cuando estos esta molécula se rompe estamos hablando de ruptura cuando esta molécula se rompe se rompe de forma igual entonces si aquí hay un electrón y aquí hay otro electrón cuando ella se rompe de forma igual pues esta molécula o esa parte pues de la molécula va a quedar por acá y esta otra parte de la molécula va a quedar por acá y así se rompieron se rompieron de forma homolítica esa palabra la voy a usar mucho porque cuando estemos viendo ese proceso de la reacción de cualquier molécula voy a va a suceder mucho estas cosas va a suceder van a suceder reacciones homolíticas y reacciones heterolíticas que ya se las voy a explicar entonces qué es lo que se forma acá quien me dice qué carga obtiene cada pedazo de molécula a ver acá es neutro cuando se separan si negativas negativas y como se le llaman las moléculas que tienen una carga negativa y el saión y el saión y el saión protón no protón es hola sería creo que es cation o anión no sé cuál de las dos es la negativa anión es anión la negativa es anión entonces la palabra ¿cómo? si entonces queda la molécula queda como anión quedan dos iones o dos aniones esa es la forma homolítica para la forma heterolítica ah bueno eso es un ejemplo bueno no si éramos solo ese para la heterolítica podemos dibujar la misma el mismo etano entonces vamos a dibujarlo listo el rompimiento se da de forma heterolítico ¿qué significa hétero? hétero es diferente y entonces si es diferente cuando estas dos moléculas se rompen el resultado son dos moléculas distintas entonces queda una molécula por acá y queda otra molécula por acá con dos electrones esta otra nueva molécula con dos electrones entonces cuál queda con carga positiva y cuál queda con carga negativa pero de ambos ambos qué quedan con cargas negativas ese tabla no, no, no es del lado derecho positivo al contrario ese ese ganó cuando gana cuando gana eso vuelve negativo cuando pierde vuelve positivo no sí entonces cuál queda positivo el del lado derecho y el del lado izquierdo positivo el del lado izquierdo y negativo el del lado derecho eso ¿por qué? porque el del lado derecho ganó el ganó dos electrones ganó dos electrones en cambio el otro no ganó nada sí, exacto ¿cómo se llama el de la izquierda? cation ¿cómo se llama el de la derecha? anión y estas reacciones también suceden y se llaman reacciones heterolíticas entonces cuando estemos explicando los mecanismos de reacción que eso nos vamos a centrar en explicar cuáles son esos mecanismos de reacción lo que haremos será esos mecanismos de reacción son muy interesantes eso es no sé a mí me gusta mucho pues yo a mí me gusta como la investigación es porque a mí me gusta entender cómo suceden las cosas entonces no no es como sólo decirles bueno cuando tenemos un hidrocarburo como el CH4 y lo combinamos con oxígeno y le agregamos temperatura esto produce temperatura o sea produce como liberación de energía y además produce CO2 y agua eso es la primera reacción que vamos a ver esa es la combustión pero no se trata de sólo decirles esto y apréndanselo no es por qué se produce CO2 por qué se produce agua y por qué se produce energía entonces vamos a ver mucho esos mecanismos de reacción y es muy interesante a mí me gusta mucho y entonces en esos mecanismos de reacción yo les voy a estar diciendo vea esta reacción es heterolítica esta reacción es homolítica entonces y así son son como conceptos que la idea es que les vayan quedando claros listo estas fueron las primeras dos formas entonces entonces 1.1 y 1.2 las primeras dos formas de clasificar las otras sería la relación entre el reactivo y los productos que se forman entonces para esto vamos a hacer el etano más dicloro ah no etano no eteno ¿cómo es el eteno? a ver dicloro sería es como ¿cómo? bueno el eteno como terminé en eno es un alqueno entonces eso significa que es un doble enlace y como es un doble enlace sería 1 2 3 entonces nada más agrego 1 2 3 4 entonces nada más agrego dos hidrógenos y lo mismo en este y va a reaccionar con un dicloro esta primera reacción se llama de adición y lo que significa es que uno de los cloros se va a adicionar a la molécula y si se adiciona pues obtendríamos que vea que aquí hay un electrón y aquí hay otro electrón y si hay dos electrones que están en ese doble enlace pues este cloro pues se va a pegar a este primero y el otro cloro va a utilizar ese otro segundo entonces lo que quedaría sería carbono por aquí los hidrógenos y uno de esos electrones se pegaría al cloro y por el otro lado pues lo mismo y uno de esos electrones se pegaría al cloro y así fue como adicionamos el cloro dentro del carbono cuando estemos viendo halogenación vamos a ver por qué sucede esto pero cuando estemos viendo halogenación es nada más para decirles como los tipos de reacciones entonces está el de este es el de adición es el primero que lo que hicimos fue adicionar un cloro a la cadena pues a la molécula lo adicionamos y así como podemos adicionar podemos eliminar cuál es la eliminación vamos a hacer este caso sería bromo etano cómo se dibuja el bromo etano entonces sería un bromo que se pega a un etano el etano son dos carbonos y ano significa que son alcanos entonces sería un carbono por acá otro carbono por acá y rellenamos de hidrógenos y a esto lo vamos a mezclar con ah bueno no, no lo vamos a mezclar porque lo vamos a eliminar estamos en una reacción de eliminación ¿qué vamos a eliminar? vamos a eliminar un hidrógeno y un bromo y cómo quedaría pues los voy a eliminar cuando estemos viendo bien halogenación les voy a explicar bien el concepto yo lo que quiero mostrarles es lo que obtendríamos entonces ah no este no lo vamos a eliminar vamos a eliminar es este de acá entonces si lo eliminamos el carbono va a quedar con un electrón y si eliminamos el bromo el carbono va a quedar con otro electrón entonces estos dos electrones se unen y cuando se unen forman un doble enlace se unen listo ¿qué me quedó? el eteno y si se eliminó un hidrógeno y un bromo pues lo que queda es H-bromo ¿eso qué es? es ácido eulómico cuando estemos viendo halogenación les voy a explicar esto en más detalle porque sucede lo que estamos haciendo es identificar ese tipo de reacciones y la última sería la reacción por sustitución en el que pues su nombre lo dice hay un átomo una molécula la molécula tiene un átomo pues lo que hacemos es sustituir ese átomo por esa nueva molécula entonces obtendríamos por ejemplo ácido de flúor que es H-F y lo mezclamos con metanol aquí el hidrógeno por aquí el otro por aquí el otro y por aquí uno H lo que hacemos es o lo que sucede es que este ácido de flúor sustituye al hidróxilo y si y bueno y cuando lo sustituya bueno no es el H-flúor sino solo el flúor solo el flúor es el que lo va a sustituir entonces obtendríamos la siguiente molécula aquí quedaría el flúor y aquí el resto de hidrógenos y por fuera quedó uno H y quedó un hidrógeno estas dos moléculas se juntan y forman agua ¿qué fue lo que se hizo? se sustituyó el hidróxilo por el flúor y ya ¿cierto? cuando estemos viendo las diferentes pues hoy les digo los diferentes tipos de reacciones vamos a ver cuál de estas se dan si es una reacción de sustitución de eliminación o de adición yo creo que por hoy podríamos dejar así y ya la próxima clase iniciamos con las reacciones de los alcanos listo es que les vaya bien muchachos muchas gracias por la asistencia igualmente profe hasta